Bueno, este proyecto de ley lamentablemente fue rechazado. Nosotros queremos llamar la reflexión al movimiento al socialismo porque por el simple hecho de que presentamos como oposición nos niegan cualquier proyecto de ley. En este caso está claro de que ya existe el terreno que ha sido donado por el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Existen todas las condiciones dadas para la construcción, pero como presentamos el proyecto oposición, nos lo negaron sin ningún argumento válido. Yo creo que aquí lo importante es que como bolivianos, como cruceños, todos nos preocupemos. No puede ser que haya niños que estén sufriendo violaciones, que puedan ser asesinados dentro de la cárcel. Creo que tenemos que tomar muy en serio medidas para construir una cárcel que realmente sea verdaderamente una cárcel donde se pueda rehabilitar. El MAS está abocado a hacer campaña, está en campaña, faltan para las elecciones todavía casi dos años y sin embargo ellos ya están en campaña y han dejado de lado todo lo que es prioridad para el país, han dejado de lado la salud, la seguridad ciudadana. Vemos este caso terrible de la cárcel, han priorizado dentro de su presupuesto empresas que son deficitarias, en realidad han priorizado propaganda para seguir haciendo campaña y propaganda para el movimiento del socialismo y han dejado al pueblo de lado, han dejado la salud, la educación, la seguridad ciudadana y creo que esto es lamentable porque finalmente quienes los estamos sufriendo somos todos los bolivianos. Ya lo único que falta es una decisión política del movimiento del socialismo, de priorizar la construcción de esta cárcel y de una vez definir que se construya para mejorar en realidad la situación de los detenidos y impedir que hayan niños dentro de la cárcel.